Lente Regional, noticias y opinión. Gracias a Dios, al señor gobernador, a los demás alcaldes del departamento, que es una plata de regalías departamentales y que se va a invertir para pavimentación de 29 kilómetros, kilómetro 20, Valparaíso y 5 o 6 hacia la vía de Solita. Es una obra muy importante, demasiado desarrollo para el municipio y para el Caquetá. Ahora, esperemos que empecemos pronto, es lo que la gente quiere, nos genera mucho desarrollo en el municipio, ya que a veces no se pueden vender nuestros productos porque el tiempo, la vía no sirve y con esa pavimentación hay desarrollo, hay calidad de vida y bienestar para todos los valparicenses y los de Solita. ¿Un sueño de toda la vida? Un sueño de toda la vida, pero hecho realidad para este periodo, señor gobernador Álvaro Pacheco y los que estamos ejerciendo en este 2016-2019, va a ser una obra que nos reseña para muchos años, para el resto de la vida, porque eso lo estábamos esperando. ¿Qué va a significar para las comunidades, alcaldes, tener toda la vía pavimentada en San Lorenzo? No, tranquilidad, calidad de vida y bienestar y que la gente se anima más a producir porque hay como sacar y vender nuestros productos que la gente elabora en el campo. ¿En ese momento cómo está el tema de la movilidad entre Valparaíso y Morelia con las lluvias de los últimos días? Se ha hecho un trabajo agradecer nuevamente al señor gobernador Álvaro Pacheco y todo el equipo de trabajo que nos prestaron la maquinaria en convenio con el municipio de Valparaíso, las comunidades, el comité de Procarretera. Hicimos un trabajo entre todos, mancomunado y eso es muy importante porque se ven reflejados, los pocos recursos se ven reflejados en inversión. Muchas gracias, alcalde José Vicente García, que nos entrega su redacción luego del anuncio del gobernador Álvaro Pacheco Álvarez de la pavimentación de 29 kilómetros entre Morelia, Valparaíso y Solita. Obras que iniciarán en los próximos días luego de cumplir con todo el proceso contractual. Con la cámara de Jorge Alejo Viejo, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional Noticias y Opinión. Somos Gas Caquetá, S.A.E.S.P., empresa caqueteña que genera empleo en la región. Llegamos hasta sus hogares con atención personalizada para encender la llama del desarrollo regional. Servicio de ventas y preventas dirigidas a las familias caqueteñas con la misión de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Gas Caquetá, S.A.E.S.P., la mejor energía al servicio de la comunidad.